¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Primera sangre! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ultd its ¡Gracias! ¡Hasta la falta ya! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado 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 ha sido asesinado! retirada racha de asesinatos necesito refuerzos un aliado ha sido asesinado finalizado asesinato doble enemigo finalizado mega asesinato un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado nuestra torre ha sido destruida tu equipo destruyó una torre un aliado ha sido asesinado la tortuga aparecerá pronto retirada has destruido una torre ataque imparable tu equipo destruyó una torre un enemigo ha sido asesinado un aliado ha asesinado a la tortuga un enemigo ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado asesinado doble tu equipo destruyó una torre has destruido una torre tu equipo destruyó una torre y 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 Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Asesinato doble enemigo Asesinato triple enemigo Un enemigo ha sido asesinado 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 Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado 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 Casi un dios ¡Has destruido una torre! ¡Finalizado! ¡Ninja! ¡Victory! ¡Gracias por ver el video!